En la línea a Francisco Santamaría, ¿estás por ahí Paco? Héctor, ¿cómo estás? Amigos de... bueno, amigos de Turismo de Arturo, aquí estoy, justo estoy echando un montadito en tíos aquí. Justo en el programa pasado, que es muy bueno también, que se llama Broca Hipoteca Río, hablabas un poco de que no todo era Santa Fe, Interlomas y todo. Pues yo estoy en Santa Fe, en el restaurante Tíos, que es cocina de barrio. Y te quería como platicar, quiero hacer mi tarea, porque si no la productora Angie Chavarria me regaña, porque luego no hago la tarea, nada más mi trabajo es muy duro, dice que luego nada más me la paso bebiendo. Hoy sí me estoy bebiendo un albariño, pero hice mi tarea, ¿no? Y te explico, muchas veces aquí en México confundimos los montaditos con las tapas. Realmente la tapa es una pequeña ración, digamos, de cualquier alimento, digamos, hay tapas de todo. Y el montadito sí tiene que llevar forzosamente pan, digamos. Entonces, lo que yo me estaba comiendo, ya les tuiteé hace ratito ahí, era un montadito con jamón serrano y queso manchego. Y lo estoy acompañando de un vinito albariño aquí en el restaurante Tíos de Santa Fe, que está aquí en Pasco de Quiroga, 39.00. Está muy cerca, el centro comercial. Y me vine aquí a comer cocina de barrio, ¿no? ¿Cómo ves? Qué mal te la paso, ¿no? No, qué mal te la pasas, Paco. Y créeme que Santa Fe, para muchas personas que ahora ya viven en Santa Fe y que, bueno, pues ya no tienen que desplazarse hasta Polanco, a la zona centro. Santa Fe ya te ofrece una variedad importante. Hay buena oferta gourmet, de hecho. Y si quieres, te paso a Juan Zárate, que es querente aquí. Lleva cuatro años dándole de comer a esta gente de Santa Fe y algo te puede decir de la zona, ¿no? Te lo paso, te paso ahí. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan? Juan Zárate, muy buenas noches. Héctor, muy buenas noches. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Oye, cuéntanos, cuéntanos, Juan, por favor, el tipo de carta, el tipo de menú que ofrecen, por ejemplo, ahí en el restaurante. Mira, pues tenemos una carta muy práctica, con muchas ideas para poner así cositas al centro y probar de todo un poquito. Ya te comentaba, Francisco, de los montaditos. Hay una carta de vinos muy amplia, a muy bajo costo. Nuestra carta no es exactamente muy elevada. Y podemos probar montaditos, algo de mariscos. Tenemos una parrilla para hacer cortes tipo argentinos. Nuestra cocina está definida como cocina de barrio porque hacemos una recopilación de varias cocinas a nivel mundial. Con lo que es antojerías aquí en México serían tacos. Y de hecho, tenemos tacos de milanesa, de camarón, de alambre de res, una torta ahogada de carnitas de pato. Excelentes. Pues de verdad que se puede comer un Freddy's, aquí también con su consome de res, papas a la francesa. De verdad que con 200 pesos comes perfectamente y muy, muy, muy bien. Excelente, excelente. Y además entiendo que, bueno, pues es una cocina que a todos se les antoja. Esto del tema de hacer unos tacos tan ricos. De verdad que a nosotros los mexicanos se nos antoja, se nos antoja mucho. Y es familiar, entiendo, el restaurante. Es correcto, es familiar, sí, efectivamente lo que mencionabas, ¿no? El tema de la tortilla, que nosotros estamos muy acostumbrados, que si no hay tortilla no comes bien. Entonces aquí te podemos hacer unos cortes con tortillas, te podemos hacer un pescado en taquitos de estilo encenada, unos taquitos gobernador. Hay una gran variedad en nuestra carta, es muy extensa. Te vuelvo a repetir, nuestra carta está muy sencilla, muy práctica, en donde tú puedes degustar con los amigos, en un plan de negocios, un cumpleaños, lo que tú quieras. Podés hacerlo con nosotros, a muy bajo costo, en un lugar muy agradable. Vamos a ver exactamente sobre Avenida Vasco de Quiroga 3.900. Tenemos una perracita ahí muy padre también. Conozco, sí, conozco, está muy padre, sé exactamente dónde estás, sí, Vasco de Quiroga 3.900. Y bueno, pues sí, sin duda, es una excelente opción para poder ir a cualquier día de la semana, incluso pues de fin de semana. Gracias, muchas gracias, Juan, pásame ahí a Francisco ya para cerrar la sección, por favor. Listo, Héctor, pues muchas gracias por darnos la oportunidad y los invitamos a que vengan por acá, ¿no? Con todo gusto, con todo gusto. Espero, Juan, con tu presencia un día de estos para invitarte. Con todo gusto, Juan, por ahí vamos a ir a comer, gracias, pásame a Francisco. Gracias, Héctor. Gracias, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Y este tema de la cocina, para que vean que también turismo se trata de esta sección de gastronomía que con todo gusto hacemos para que les ofrezcamos lugares, opciones para poder disfrutar. Pues prácticamente nos despedimos de la sección. Cuéntame algo más, por favor. Saludo, Héctor. Héctor, ya me voy, pero nada, te platico un poquito del albariño, que es lo que me estoy tomando, ¿no? Pues ya no me antoje. El albariño es un vino blanco de Galicia y del norte de Portugal, muy parecido al vino verde. Es un vino blanco muy ligero, con un sabor muy rico. Para comerse unos montaditos está muy bien, ¿eh? Exactamente. Pues sí, mira, ya de verdad que a mí ya se me abrió el apetito. De verdad, provecho, mi querido Francisco. Invita a nuestros amigos de Turismo de Altura, vénganse aquí. Listo. Vasco de Quiroga, tres mil novecientos. Gracias, Paco. Ya le saqué una comida para nuestros oyentes, ¿eh? Órale, quien quiera ahí, ya tenemos una comida ahí para quien nos está escuchando. Gracias, Paco. Buenas noches. Te quiero mucho, Héctor. Saludos. Amigo, cuídate, por favor, cuídate. Es Paco Santamaría, arroba Paco Santamaría, Sibarita Urbano, sección gastronómica aquí en nuestro programa Turismo de Altura. Hacemos una pausa y regresamos ya prácticamente para despedir el programa. Gracias, Paco.